los colores del otoño crees a dios por otro día más otro año más de ver los colores de los árboles cómo están cambiando yo creo que es lo que más me gusta de michigan es el otoño el invierno no ya no quiero saber del invierno pero ni modo ahora te aguantas hijo lindito querías norte decían otro pero miren qué bonito se mira el color de los árboles parece como una alfombra de colores y aquí vamos de nuevo a casa de tita mi hermana y este al cumpleaños de jimenita y ahorita les enseño otro cachito más de camino porque bueno ya mejor ni le corto porque ya viene el otro de aquí a la izquierda así miren cómo se ve esa hilera de árboles bien bonitos bien bonitos ya ven los colores preciosos preciosos miren qué lindo es diosito de cómo pintó los arbolitos de colores y ahora sí aquí vamos otra vez en este túnel de árboles ya después se van a cerrar más y va a aparecer un túnel este camino algún día digo yo pero miren qué hermosura qué belleza luego hay que tener cuidado con los venados o los guajolotes o los patos que hay mucho animalito por aquí cómo ven les gusta miren qué bonito precioso aquí los colores varían mira de rojos encendidos a naranja café chocolate bien bonito y así cuando a veces tocan los rayitos del sol se ven preciosos como este rojito miren precioso precioso ya me duele mi brazo pero no me importa aquí les voy a grabar hasta que lleguemos a casa de mi hermana para que vean qué bonito está por aquí ya esto es este fuera bueno este es otro pueblo nosotros venimos de Camstock y aquí ya es Fremont y ya pasamos otros pueblitos chiquitos también hay pueblitos chiquitos estas son las orillas de Fremont pero la ciudad aunque es chiquita pero es muy bonita también mucho pino como se llaman esos árboles valeria oaks o como se llaman esos que se ponen de colores los árboles de de maple también aquí sacan la miel del árbol de maple como se dirá en español maple ya se me olvidó ahora sí ni chana ni juana aquí vamos a pasar el río miren ahí está el río no sé cómo se llama pero ahí está y algunos árboles también ya se están quedando pelones preparándose para el invierno este normalmente primero se cambian de colores las hojitas y luego empiezan unos ventarrones que les tiran todas las hojitas a los árboles y quedan pelones 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 como estos que están aquí miren pelones pelones quedan después de que ponen sus hojitas de colores entonces si el arbolito no los tira por sí mismo el aire les ayuda y los despeluca este muchos pinos la tiendita de al dólar según terminan cobrándote más del dólar con los taxis ajá y así más árboles todo allá en el campo miren puros campos y campos y campos hay de ranchitos donde crían pinos para vender para navidad preparan la tierra para sembrar frijol negro soya este maíz que más vale frutas frutas manzanas durazno cereza bueno de muchas cosas aquí le doblamos en la cien y aquí vamos a esta casita siempre les le gusta la vale están bonitas y aquí ya vamos a llegar a casa de mi hermana ya nomás en esa bajadita y luego ya llegamos ya ven como este miren ya se le está cayendo las hojitas nomás tiene pocas ya va quedando pelón es la casa de mi hermana y se ve tiene un arroyito atrás muy bonito donde a veces cuando ya andan los salmones allí andan paseando su vecina tiene caballos gallinas borreguitos miren de todo y esta aquí es la casa de mi hermana y como hoy hay fiesta pues miren ya se llenó aquí de carros toda la familia nada más date vuelta hija para que quede espacía adelante ya llegó mi hermanita creo yo y Joshua con Gio por allá está el gallinero de las gallinas de mi hermanita que suena el branch del árbol que está scooping ah ese es su hortaliza de mi hermanita ya está seco todo ahorita porque ya viene el invierno porque no veo bien con todo le de las gallinas par de las gallinas